Entonces, ¿para qué servían los templos? Los templos no servían al culto individual, porque para eso estaba la habitación o estaba la cueva, o estaba la montaña, como todavía pasa en Norteamérica. ¿A qué servía el templo? Por un lado no querían multitudes, no querían masas, y por el otro lado, las multitudes tenían que estar abajo en el patio, fíjate. Eso es un símbolo, eso marca una distancia. Y por el otro lado, la gente resolvía en su propia casa, el culto se hacía en la casa. Sí, hasta inclusive en la que llamamos Colonia, su arcada de Catulina. Sí, sí, a ver, cosas muy prácticas. ¿Para qué servían entonces los grandes templos, las grandes pirámides? Para hacer observaciones. La función era marcar la autoridad del Estado, marcar la autoridad del grupo Análogos, al margen de que se le dieran usos observacionales, científicos, o usos rituales de cuando en cuando, cosas así. Pero básicamente un templo era, por eso eran piramiales, eran fálicos, eran grandes falos clavados y dirigidos hacia arriba, así. ¿Qué es que marca eso? Marca un ego, marca un centro, un ombligo. ¿Ves? Y eso está al servicio de qué? No al servicio de la búsqueda. Entonces, si tú has comido hongo, sabes que ese ego no te funciona para nada, al contrario, te da lo que se llama mal vuelo. Si tú estás meditando, lo primero que tienes es que sacar ese ego de ti. Esa tendencia a marcar tu centro con un palco. Entonces, ¿para qué te olvides de esos templos? Para definir al Estado, para definir el alcance del Estado. Ahí es donde descansa la vista, hasta allá es mi frontera. Vamos a ser honestos, finalmente la región mesoamericana no es tan diferente del resto del mundo en ese sentido. La diferencia está en otro sentido. El hecho de que los templos además se hubieran usado para hacer observaciones astronómicas y demás, implica, indica que había una gran integración en la cultura. Pero, nahualismo no es cultura, la cultura es parte del tonal. El nahualismo es la búsqueda del silencio mental. Si tienes elementos culturales que matizan ese silencio, pues ya no hay silencio mental. Es cultura, pero no nahualismo. Sí, también de lo que nos han preguntado es por qué en Anáhuac existe esa convivencia de los nahuales y esta de poder. A eso voy. La diferencia en realidad no es que el templo se usara de otra manera. Es el mismo templo que se usara para lo mismo que en el día de un mundo hombre. La diferencia es que además de ese sistema público, exhibicionista, de marcar las ideas y las áreas de opinión, estaba la práctica individual, la práctica individual seguía, cada persona tenía su comunión directa, el verdadero templo estaba en la casa, no estaba en el centro de la ciudad. Y la diferencia es que en lugar de expulsar a los nahuales o a los rujos o a los chamanes del ámbito religioso, del ámbito social, contra ellos se les asimiló. Los nahuales, quiero decirte que no trabajaban en una pirámide. La pirámide trabajaba al sacerdote, generalmente un sacerdote de un rango externo. Como había muchos grados sacerdotales, ten en cuenta que el patrón de los nahuales era Tezcatlipoca y justamente a Tezcatlipoca se le hace un templo pequeño únicamente para cubrir las apariencias. ¿Qué menos importancia le da? Pero o sea, se las sabía un papado, ¿no? Sí, así es. Esto que está mencionando es importante. El papado, la clerecía, digamos, como en todas las sociedades, eso había que mantenerlo con dinero y hacía falta tener una estructura. De hecho, un quinto y hasta un tercio de las tierras estaban a servicio de la religión. Eso permitía mantener templos como el que había aquí en Tenochtitlán. Había un templo de 25.000 personas y no creen que cultivaban las tierras. Se la pasaban rezando y haciendo todo tipo de cosas. Ahora bien, esa estructura estaba dirigida por dos individuos, una mujer y una mujer. El hombre se llamaba Elkezacoat y daba la cara. Ellos la dedicaban en Cholula, por cierto. La mujer se llamaba Zihuacuat y dice, un colonista claramente, ella no vivía afuera, vivía adentro. Vivía en unos subterráneos. No vivía en la pirámide, vivía en unos subterráneos. Es ahí donde se hacía la práctica real. Ahí donde se conservaba la práctica del nahualismo. Por eso a ella le apodaban la dueña de los canales de agua. Mientras que a él le apodaban el dueño de la tierra amarilla. Tierra significa cuerpo físico. Amarillo es el color del sur, el color del cuerpo físico. Mientras que el agua y los canales de agua significan lo oculto, la energía, lo fluido. Es intonal y nahual. Está muy clara el simbolismo. Sí, ahí en Cholula no nada más estaba la pirámide principal. No, eso había. Y había un montón de alegrías y cosas. Entonces, lo que dicen los cronistas es que de hecho teníamos un monasterio subterráneo. Y ahí es donde hacían los principales experimentos. Porque la práctica nahualica no se basa en cursos, se basa en experimentos. Es ver hasta qué punto se puede osar, se puede abrir camino en la energía cósmica. Por decirlo de alguna manera. Lo notable entonces de la religión mesoamericana no es que haya excluido al tonal, sino que lo va a amonizar al tonal. Así que tenemos tonal y nahualica. Y hubo momentos más tonálicos y momentos más nahualicos. Hubo momentos, por ejemplo, en que, digamos, dentro de México el Estado ponía una multa a las personas que no querían asistir al ritual. ¿Sabes? ¿Está bien esa historia? Sí. Lo cual te dice, por un lado, que no todo mundo quería ir al ritual. Y por otro lado, que el Estado no estaba dispuesto a permitir que la religión oficial se cayera. Y eso está hablando de tensión, de guerras en la frontera, de una serie de cosas. En cambio, en los periodos de más estabilidad, como en Tetehuaca, tú notas que el culto era tan fluido, tan amor, entre todo el mundo, la gente vivía en un estado de culto. Aquí está la esencia de la tontería. En la magistral tonal y el nahual. De hecho, si fuera solo buscar el nahual, no estaríamos haciendo nada. En la época hippie hubo miles, quizás millones de personas que se atiborraban de hongos y de cuanta cosa apareciera. Y no crearon nada. No crearon ni un gramo de cultura. Esos terminaron de mendigos, o fueron asimilados por el sistema, y ahora están de dueños de empresas capitalistas. Es decir, no crearon nada. La búsqueda del nahual por sí misma no lleva a nada. Y también en el tonal, si te sigues en el tonal. El tonal te lleva a grasitud, crea muchas cosas materiales, pero dejas de nutrir los productos. Entonces, lo interesante y lo importante es tener un balance. Y esa es la propuesta donde cae. Sí, porque también, por ejemplo, hay frasecitas que nos hablan de que en el centro está esta condición. ¿En el centro? No, ni a izquierda. ¿Eso es de qué libro? De Hugo de Tartulio. Y dice, de un lado vas en tu gramo avismo y del otro lado, otro avismo. Solo en el centro existe la condición social y la condición honorable. Jesús lo decía de otra manera. Yo no les pido que salgan del mundo, sino que no sean parte del mundo. Es decir, logra mantener tu presencia en el mundo y eso es cultivo del tonal. Pero al mismo tiempo, no te sientas parte de ese mundo. Cultiva el desapego. No debes que el mundo esté en su gestión. La gente se siente parte del mundo a través de qué nos sentimos involucrados, a través de qué de las soluciones que recibimos. Después de recibir una y otra vez la misma sugestión en toda la vida, terminamos pensando que algunas cosas son correctas y otras son incorrectas. Y entonces, nos vamos marginando de la experiencia. Pues, si la mitad, después tres cuartas partes, después nueve décimas partes de las cosas son incorrectas, como dice el dicho, bueno, todo lo que me gusta resulta que es incorrecto, engordado, o está prohibido. Resulta que estoy viviendo la vida, pero una vida mexicana y es normal que ande medio frustrado. Eso desarrolla, pues, neurosis y otras cosas y la sociedad lo refleja. Sí, también por ese aspecto, de que una mentira el repetirse tantas veces se llega a convertir en una verdad. Nos habla altamente este contexto en el cual el llamado, tejido social, está deshecho, está fracturado, está hecho polvo, donde tanta la salta de mentiras y toda la corrosión que hay en el mundo que por eso está el ambiente tan violento, por eso ya no se dan el respeto, no hay cultivo por la dignidad. Y también creo que esos son factores importantes que tenemos que reflexionar. En este balance tenemos la sociedad de niños más obesas del mundo junto con Estados Unidos. Hay un cultivo interno por la salud, está mirando lo que más pesa, es importante todo este aspecto económico y la otra parte, la profunda también, se está viviendo tan aceleradamente, tan violentamente que no hay oportunidad de desarrollarse tantas mentiras, tanta manipulación y tantos casos tan tristes que nos han hecho que toda esta parte profunda de lo que es la religión termine echándose a un saco roto. y es lo que también nos han preguntado en el caso de Chilambalam, cuando se cita que los sacerdotes como tal murieron, partieron de este plano pero el conocimiento está ahí. ¿Cómo poder encontrar ese conocimiento? Y también nos sienta una pregunta, actualmente en la época contemporánea ¿hay algún culto que haya sobrevivido a toda esta invasión, a la colonia? También es algo interesante. Mira, vamos a ver el mundo en términos de energía, vamos a hacer una fuerza para atraer la materia y ver que todo es energía. Energía no es más que información, energía es información, e información son datos y la energía no se crea ni se destruye o podemos aceptar ese principio de una manera práctica. Eso significa que toda la información está ahí, toda la información verdadera sigue ahí de alguna manera, es asunto saber acceder a ella. Por otro lado, la información falsa es la que se va perdiendo, la información aparente, la que aparece información y resulta que no era información sino un caos. Te pongo un ejemplo de llegada de los españoles. Sí es muy trágico todo lo que se perdió empezando con la vida humana, pero todo lo que se perdió se iba a perder. De aquello que no se iba a perder no se perdió ni un grano. Sí, exactamente. Claro que hay maneras más crueles o más incruentas de que se pierdan las cosas y sobre eso podemos negociar. Pero definitivamente todo lo que está compuesto se va a descomponer. Jesús lo dijo así no quedará piedra sobre piedra simplemente ni en la tierra ni en el universo. No quedará como pegado a y el Popor Buter lo dice así al principio no había ninguna cosa junto con otra cosa. No existía la posibilidad de que dos cosas se juntaran y el universo y el universo va a poder ser simple esa es su verdadera naturaleza. La verdadera información entonces se esconde en la simpleza se esconde en la humildad y es de lo que tenemos que buscarla. Y sí, sigue viva por supuesto seguirá viva siempre, siempre ha estado viva no hay manera de que desaparezca la cuestión es que hace con ella para que quiere la información el camino para acceder a la información real es el ensueño Carlos Cataneda le llamó el ensueño antiguamente se le llamaba también con una palabra relacionada con el sueño sucede que en náhuatl hay términos específicos para decir dormir como un animal y otro para decir dormir como un soñador en español no tenemos esa distinción y se hace un poco ómvico cuando digo entonces en sueño no me refiero al sueño de Kochi sino al sueño de Temmikli no sería posible decir Nel Kochi porque eso simplemente es sueño animal verdadero no existe pero Nel Temmikli sí es la construcción de la realidad a través del sueño el producto o bien el sujeto que se acomete esa experiencia se llama Uyogoyami es así de simple no es un dios en el cielo simplemente el ensueñador ahora este Uyogoyami quiere decir por cierto el que se crea a sí mismo porque en ese momento que estamos creando estamos creando una imagen de nosotros mismos el doble del sueño es crear literalmente crear entonces la cuestión es el sueño te lleva a la información esa información la vas a ver en tu sueño a través de diferentes símbolos pero por lo general el ensueñador lo ve así entra como una especie de galerías al principio se pueden ver incluso como bibliotecas cine teatros cualquier televisor internet una materia de internet cualquier símbolo de transmisión de información si abstraes esa visión entra como una galería como si fueran unas cuevas de termitas o de hormigas interminables caminas y caminas por ahí y las paredes están que resuman información sigue siendo un símbolo pero más abstracto en esas paredes puedes ver inscripciones directamente o si te fijas más vas a ver que no son letras sino que es otro tipo de cosas que te está transmitiendo la información sin lectura si atraes todavía más tu visión y para eso que tienes energía te das cuenta de que estás como decir adentro de un ordenador con enormes avenidas no de cosas materiales no de objetos sino de simplemente información positivo del navalismo y por eso y por eso un guerrero se llama un guerrero torteca el naval si no es un guerrero el guerrero es torteca el que logra convertir en algo útil esa información recibida porque por mucho que te atraigas al ensuñar va a llegar un momento que decaiga tu nivel de energía y regresas al mundo del tonal y que vas a hacer ahí esa es la pregunta ahorita que estabas comentando de esta dimensión que se da que se cuenta en este mundo olímpico ahorita que hablabas de este guerrero del acecho que aquí tenemos uno ah porque tiene esta banda de tres y es muy semejante y bueno se los invitamos para que lo puedan checar por ustedes ¿no? es ¿no?